¡Hola familia! Hoy os traigo una riquísima sopa, una sopa cremosa de acelga. Está espectacular, súper fácil de hacer y os aseguro que a todos os va a encantar. Así que, quedaros a ver el vídeo. Y para hacerla vamos a necesitar, mirad, patatas, yo voy a hacer la sopa para tres personas, para que calculéis. De acuerdo, mirad, yo le voy a poner dos patatas grandecitas, le vamos a poner una zanahoria, una cebolla, un diente de ajo. También vamos a necesitar un buen puñadito de acelgas. Estas acelgas son de las que venden en bolsas ya lavadas, pero a mí me gusta volverla a lavar. Y también vamos a necesitar aceite de oliva. Si utilizáis un cubito de caldo concentrado, si no lo utilizáis, pues simplemente sal para ponerla a vuestro gusto. Y lo primero que vamos a hacer es trocear las verduras. Vamos a partir la cebolla, yo la voy a partir en cuatro. Le ponemos el diente de ajo, la zanahoria, la voy a partir en tres trocitos y ahora la patata. Vamos a ir troceando la patata, mirad, no muy grande, así os va a tardar menos en cocer. ¿De acuerdo? Así que vamos a partirla en trozos más o menos regulares para que no se os quede unos trocitos más cocidos que otros. Así. Bueno, pues ahora le vamos a poner el aceite. El aceite, como os dije, o como os digo ahora, dos cucharadas soperas. Y la segunda. Y ahora vamos a cubrir todo de agua. Vamos a ponerlo bien cubierto de agua. Así. Y esto ahora nos lo vamos a llevar al fuego, hasta que nuestra verdura esté bien tierna. ¿Veis? La vamos a dejar cocer hasta que veamos que la patata y la zanahoria esté tierna. Una vez que la tengamos, ¿veis? Vamos a comprobar que la tenemos ternita. Le metemos la batidora y hacemos con ella un puré. Mirad, aquí lo tenemos ya hecho. Comprobamos si lo tenéis muy espeso. Le ponéis un poquito más de agua, ¿eh? Queremos una crema, pero no muy espesa, ¿eh? Porque ahora aquí tenemos que cocer nuestras acelgas. Así que, así lo volvemos a poner al fuego, a un fuego medio, bajito. Yo lo voy a poner en el cuatro. Y mientras que esto va calentándose bien, mirad, cogemos la acelga. Mirad como yo lo hago. Hago un rulito, ¿veis? Y a tiritas muy finitas, las vais troceando. Así, lo más finito que podáis. ¿Veis? Así, si hacéis un rulito, como he dicho, os sale todas parejitas. Bueno, pues esto así vamos a hacerla con todas las acelgas que queramos ponerle a nuestra sopa. Yo le voy a partir todo el plato que estáis viendo al lado. Y una vez que las tengamos, se lo vamos a incorporar a la crema. Y ahora esto tenemos que dejarlo cocer hasta que la acelga esté bien tierna. Le vamos a añadir. Yo en mi caso le añado el cubito de caldo porque me encanta el sabor que le da. Pero si no lo utilizáis, le ponéis sal y ya está. ¿Ves? Lo desmenuzo para después no se me vaya a quedar ningún trocito. Y bueno, esto ya es cuestión de cerrar y esperar a que nuestra verdurita esté tierna. Aproximadamente en 10 o 15 minutos lo vamos a tener. Bueno, mirad, esto ha estado exactamente 15 minutos a fuego lentito. ¿Veis que no hierve muy rápido? Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ahora lo probaríamos de sal a ver si está a nuestro gusto. Y ya solamente nos queda servir esta deliciosa sopa. Os aseguro de verdad que está riquísima. Mirad qué pintaza. Y aquí la tenéis. Mirad. ¿Veis? La cremita no debe de quedar muy espesa. La textura que estáis viendo vosotros. Bueno, si a vosotros os gusta más espesa, la dejáis más. Yo siempre la dejo con esta textura. Está de verdad riquísima. Y bueno, ya solamente nos queda ponernos a comer. Bueno, pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que haya gustado, que la hagáis. Y que nos vamos a ver muy muy pronto con otra riquísima receta. Adiós.